Algebra de Valdor Fórmulas Expresar mediante una fórmula una ley matemática o física Ejercicio 161 numerales 6, 7 y 10 Procedimiento Primer paso Se identifica cada magnitud con la inicial de su nombre, con o sin su índice u otra letra Una magnitud es la propiedad de un objeto físico o matemático que se puede medir Segundo paso, se escribe la fórmula que relaciona las variables de las magnitudes Designando las variables por la inicial de su nombre u otra letra, escriba la fórmula que expresa En este ejercicio 6, el área de un cuadrado es igual al cuadrado del lado Aquí tenemos un cuadrado que es un cuadrilátero donde todos los lados son iguales Entre sí, lo mismo que todos los ángulos Ahora definamos cada magnitud mediante una letra Sea A el área del cuadrado Medida este área en unidades cuadradas Esto es en metros cuadrados, centímetros cuadrados, etc. El área es la medida de la región encerrada por el cuadrilátero L, el lado del cuadrado Medido este lado en unidades lineales Un cuadrado tiene cuatro lados, como ya lo dije antes Y este es el lado L, este también Cuando se calcula el área se multiplica el largo por el ancho En este caso, como el largo y el ancho son iguales L por L da L al cuadrado Ese es el cuadrado del lado, también medido en unidades cuadradas De tal manera que ahora establecemos la fórmula El área es igual a ese lado elevado al cuadrado Ejercicio 7 El volumen de un cubo es igual al cubo de su arista Un cubo ya es una figura geométrica Con tres dimensiones Tiene seis caras Y la arista es el lado De cada una de esas caras Todas las aristas de un cubo son iguales Sea B, volumen del cubo El volumen es la medida del espacio Encerrado por el cubo, en este caso Y se mide en unidades cúbicas L es el lado del cubo O la arista Medido en unidades lineales Como el cubo tiene tres dimensiones Es como la profundidad El largo Y el alto O largo, ancho y Y alto L a la tres es el cubo del lado Medido en unidades cúbicas De tal manera que Y ahora se da la fórmula El volumen es igual Al cubo de su arista En el ejercicio 10 El área de un cuadrado Es igual a la mitad del cuadrado De su diagonal Aquí tenemos el cuadrado Esta es la diagonal Que se traza De un vértice A otro Pero que los vértices No sean contiguos Sea A El área del cuadrado La región Encerrada por el cuadrado Tiene una medida Y ese es el área Esta D Es la diagonal Es un segmento de recta Por eso se miden Unidades lineales Ideal cuadrado Es El cuadrado La diagonal Medido en unidades cuadradas Y aquí tenemos La mitad del cuadrado La diagonal También en unidades cuadradas De tal manera que Y ahora se da la fórmula Que se dice aquí Esta fórmula Se demuestra En geometría plana Esto es Que el área De un cuadrado Es igual A la mitad Del cuadrado De su diagonal Así concluye La solución De estos ejercicios Hasta pronto Y ánimo En el esfuerzo Por aprender De estos ejercicios De estos ejercicios